Lucero para Aquino, Aquino para Lallero, camino a Belgrano Vélez por ESPN Radio. Nueva línea a cargo de Ford Camiones, podés con todo. Relata Agustín Salavia por ESPN Radio. Vamos armándonos para un muy buen partido en Córdoba, en el barrio Kempe. El centro que viene desde la izquierda. ¡Gol! ¡Tusio! ¡Gol! 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 Independiente Tusio estaba de 9. Tusio profundizó su avance. Tusio por el lado opuesto por donde se fue armando la jugada. La jugada se fue elaborando por la izquierda. El centro fue rastrero. Parra no llegó. Tambolini no pudo cortar. Fasió y fracasó. Y llegó Tusio abriendo el pie del borde del área menor. Para tocar, para soltarle en el pase a la red. Centro rastrero de la izquierda. Fallas varias que se fueron encadenando en la respuesta defensiva. Y Tusio acompañando a los delanteros. Eduardo Tusio. El ilustre, el histórico. Para tocar al gol. Gana Independiente. Gana 1 a 0. Por abajo, muchachos. Le decíamos. Por abajo. Y así lo intentó Independiente. Y el centro atrás. Y el error que viene de la defensa cuando quiere sacarla. Y por eso Tusio inteligentemente perdieron las marcas. Nadie lo esperaba al 6 de Independiente. Y apareció para empujarla en el área chica. Independiente merecía este resultado. Era más que Olimpo. Había llegado muy poco, pero era mucho más. Por eso es justo el resultado de la Avellaneda. Independiente 1, Olimpo 0. El 2, ESPN Radio, en Rivadavia. Primer gol en el campeonato para Tusio. 15 en primera. Mauri con el pase a vera. Trabó Parra. Le quedó a Godoy. Godoy para Iván Pérez. Buen movimiento. Abre por izquierda. Buen ataque de Independiente. Por afuera el gordo Núñez. Enganche y le pega. Enganche y le pega. Va por afuera Núñez. Núñez centro rastreo. No llega Parra. Y está todo tuyo, Iván. Pasa, agarré el gol. 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 La Independiente Iván. Iván Pérez. Un auténtico pase a la red. El toque sutil para superar la estirada de Tombolini. El muchacho de Tandil recibió con la cabeza fría y la decisión tomada. El centro atrás de Núñez. La inmensa mayoría de los mortales saca el pelotazo frontal duro que tal vez rebote en una marca. Pero Iván Pérez que le hizo un golazo el otro día al golse en Floresta. Vio que el palo derecho estaba al descubierto. Abrió el pie zurdo y la soltó. Con una categoría infinita. Iván Pérez que hace rato pide pista y continuidad en la primera de Independiente. Un gol impregnado de tremenda jerarquía entre tantos defensores rivales y un arquero que intentaba achicar. Iván Pérez la pone abierta y dulce contra un palo. Gran definición del 22. Para que los del rojo estén de la cabeza. Gana Independiente. Gana 2 a 0. Chapó, Iván. Chapó. Y además porque la fueron armando bien. Y porque necesitaba esa jugada una definición como la de Iván Pérez. Porque lo hizo bien entre tantas piernas para ponerla contra el palo de un Tombolini que era imposible que llegase a esa pelota. Bien por Iván Pérez. Y bien por Independiente jugando por abajo. Había avisado con Federico en aquella que terminó tapando Tombolini. Y dos minutos después convierte el segundo. Salió decidido. Independiente se dio cuenta. Charla en el entretiempo. Ramón Díaz debe haber dicho. Muchachos, tengamos el balón. Si ellos salieron a quedarse atrás, hay que atacarlos. Es lo que hizo Independiente en el arranque del segundo. Por ahora Independiente le gana a Limpo 2 a 0. Y le está ganando muy bien. Esto es ESPN Radio en Rivadavia. Segundo gol en el torneo para Pérez. Tire 3 en primera. Qué lindo gol hizo Fernando. Golazo, con muchísima calidad. Qué categoría. Cómo frenó y ante la presión entre tanto, tac, la mandó contra el palo derecho de Tombolini. Una gran definición que no se ven a menudo. Ahí empezó otra historia y Matías tal vez siga 6 meses más. Sí, totalmente. Viene levantando. Ya hizo un buen partido el otro día en Floresta. Ahora te digo algo más. Esperá que viene todo. Yo tiro la pared. La pared. Le queda. ¡Para! ¡Gol! 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 Independiente Facundo. Facundo Parra, el goleador que necesita meterla y meterla seguido para sacarse la mufa, para, digamos, darle vuelta a la página a un tiempo de sequía. Facundo Parra, ¿y qué pasó? La perdieron los volantes de Olimpo, se soltó Tucio, recibió el pase. Tucio abrió por izquierda para Parra y Facundo definió fenómeno. Canfleándola contra la salida de Tombolini, con el borde interno del pie derecho, el balón entró pegadito al borde inferior del travesaño, casi arriba contra el ángulo. Una gran definición de Parra cuando era Milito Gambetea 3, para salir envuelto en el ole de la multitud. Facundo Parra, el goleador al que están esperando con continuidad en Avellaneda. Gana Independiente para resolverlo. Gana 3 a 0 la Avellaneda. Permítame ser vulgar. ¡Qué golazo! Lo de Parra se define de esta manera. Pegarle como le pegó, tenerlo, justo nos quedamos detrás a sus espaldas de Parra, del lugar que estamos ubicados en la cabina. Ver que coloca el cuerpo, que abre el pie y que le pega un bombazo, que uno dice, bueno, esta o va a la tribuna o la mete en un ángulo.